Paula Echevarría continúa en silencio sobre su situación personal con David Bustamante. Eso sí, siempre con una sonrisa. La actriz está centrada en sus compromisos profesionales y se apoya también en sus amigas en estos duros momentos. Y qué mejor manera de desconectar que organizar una comida de chicas donde estuvieron de lo más entretenidas. Una comida posterior a la visita al abogado, al que una vez más Paula no estuvo sola. Sin embargo, la intérprete prefería no hacer ningún comentario sobre si sería el distanciamiento definitivo o una crisis pasajera en la que podrían darse una segunda oportunidad. Otra vez, cada día, otra vez aquí. Tu cara de lo siento. Bueno, vemos que estás mucho viendo de abogados. Entonces me imagino que querías dejar todo atado viendo de la niña. Será un poco para los sistemas. Yo no sabes cuánto lo siento, de verdad. Pero es que no te voy a decir más. Es que se hablaba de una oportunidad. Entonces, claro. A ver, perdón. No, no, no. A ver, se está hablando de una oportunidad, de mensajes, de poemas. Y todos, yo creo que queríamos que den esa oportunidad. El verte en el abogado, no sé, como que se cierra una puerta. Se habló de las familias, ya están metiendo a las familias. Es verdad que había mala relación entre ellos, porque hasta ahora todo era muy idílico. Y estás en el tema nuevo. Paola, solo preguntarte esto, si tú crees que va a haber otra oportunidad. No lo puedes adelantar, no se sabe. Paola Echevarría está arreglando papeles. ¿Conseguirán acercar posturas? O tal vez sea una decisión tomada en firme de continuar por caminos separados. Paola Echevarría está arreglando papeles. 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 Paola Echevarría está arreglando papeles.